Detectar la cantidad de radiación a la que una persona ha sido expuesta podrá ser tan sencillo como extraer una muestra de sangre. El Instituto de Investigaciones en Salud de la Universidad de Costa Rica instaló un moderno laboratorio de dosimetría biológica. Es algo nuevo, no se había hecho nada similar en el país, entonces nosotros vamos a poder brindar servicio. En caso de un accidente, vamos a tener la capacidad de determinar la dosis para que el médico tenga una información base para poder dar un tratamiento más adecuado. Esta moderna técnica es capaz de detectar accidentes causados por radiación en pacientes o personal técnico que administra el tratamiento de radioterapia en centros hospitalarios. En esa muestra de sangre se utilizan ciertos, evaluamos ciertos marcadores, esos marcadores son aberraciones cromosómicas. Entonces, realizando un conteo del número de aberraciones cromosómicas que se tienen en esa muestra, se puede estimar la dosis a la que una persona estuvo expuesta a radiación ionizante. Este laboratorio será el único en Centroamérica en trabajar la dosimetría biológica usando la citogenética, con un moderno equipo técnico y que pertenece al laboratorio de citogenética del INISA. Este equipo lo que hace es que busca de manera automatizada metafases, les toma fotos y por lo tanto nos facilita a nosotros el análisis. El laboratorio de dosimetría biológica brindará el servicio al país cuando esté lista la curva de dosis-efecto. Mucho del análisis va a depender de los criterios de inclusión y de exclusión que tengan los analistas. Entonces, para tener una estadística robustecida y una estadística confiable, se requiere, o por lo menos esto es una petición del Organismo Internacional de Energía Atómica, que cada laboratorio tenga su propia curva de calibración dosis-efecto. El servicio de laboratorio se origina en el marco del proyecto Establecimiento de un servicio de dosimetría biológica en Costa Rica, con el apoyo del Programa de Cooperación Técnica y el Organismo Internacional de Energía Atómica y la Red Latinoamericana de Dosimetría Biológica.